¿Cómo cambiar el idioma en Samsung Galaxy S6? Si quieres cambiar el idioma en tu S6 y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas cambiar el idioma. Como hago en todos los vídeos, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero, entras en Ajustes. Cuando estés en Ajustes, bajas hasta Administración General. Entras en Idioma y Entrada de Texto. Idioma. Le das a Añadir idioma. Aquí vas a buscar el idioma que quieres poner en el teléfono. Nos sugieren distintos tipos de inglés, en este caso selecciono este, que es el que yo quiero. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar el inglés y ponerlo en primera posición. Bueno, tenemos que darle a Editar, perdón, y ahora sí. Ahora simplemente le doy hacia atrás. Y como puedes ver, ya se ha cambiado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!